Bienvenidos, os presento el guante modelo SDN32 de 70 degrees. Estamos viendo un guante de caña corta Racing de verano, de estilo actual, super cómodo y seguro con la homologación 2KP, lo que asegura una resistencia en cuanto a golpes y abrasión de primer nivel. Está fabricado casi en su totalidad en piel de bobina de primera calidad, combinando en mucho menor porcentaje en lycra, neopreno y PVC. El interior está confeccionado en 100% en poliéster, tiene protecciones en los nudillos en PVC y con pequeñas inserciones en los dedos de foam. En la palma y lateral nos encontramos con una protección semirrígida en PVC y refuerzos en amara. Tiene ajuste antidescalce en la muñeca en velcro. Sus ventilaciones destacan por sus entradas de aire directa tanto por los dedos como por las protecciones de nudillos. Nos encontramos con un guante muy cómodo, teniendo en cuenta que no renuncia a su seguridad, siendo un guante con homologación 2KP. Tiene lycra entre los dedos para mejorar su comodidad e inserciones de silicona en la palma para un mejor agarre. Los dedos índices de este guante son compatibles con las pantallas táctiles. Y por último deciros que si estáis viendo el vídeo por YouTube, nos podéis hacer llegar vuestras consultas en el link de la descripción. Si estáis por Instagram, por privado. O si estáis viéndolo por nuestra web, nos lo podéis hacer llegar por correo electrónico o WhatsApp. Soy Helmeto Sama, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!